Hey, pero que tal damas y caballeros, nuevamente aquí les habla Itachili, este es el cuarto día que subimos resúmenes todos los días, espero que dejes tu like, te suscribas si no lo has hecho y por favor darle mucho amor al video, pues eso es todo por ahora, dentro video. Si atravesaras otro mundo y obtuvieras la habilidad de hacer un contrato con cualquier criatura, que harías con esa habilidad, harías un contrato con mascotas lindias y agarizarías hasta jartarte, o todo lo contrario harías contratos con peces feroces para que te protejan y escolte. O tal vez el sueño de muchos, harías contratos con un grupo de chicas para que comenzaran un viaje estar en otro mundo, lamentablemente la imaginación y la realidad siempre tienen una brecha, otro mundo tampoco es tan fácil manejar y sobrevivir, así que este tipo, nuestro protag fue considerado como alguien con una habilidad inútil, sí, sí, escuché que puede condensar gemas de contrato, pero las criaturas deben comerla voluntariamente para que sean controladas, ¿Quién querría ser controlado? Esa es la pregunta, creo que ni siquiera las peces mutantes de más bajo nivel lo querría. Je, ¿por qué todas estas personas actúan como si nada hubiera pasado? ¿Acaso soy el único que toda la ciudad que puede ver la existencia de ellos? Je, entonces la ciudad se ha convertido en un campo de casa sin defensa, todas las personas son como comidas grilladas por ellos, ni siquiera presumido en este otro mundo y aún ha comenzado mi harén. Y ya se va a acabar, no, ya que ninguna criatura está dispuesta, entonces abriré un camino que nunca antes has tomado, haré un contrato conmigo mismo, me convertiré en mi propia bestia invocada. Esta vez, ya sean mutantes o ciudades rodeadas de zombies, todos los que quieran dañar este mundo, no dejaré a ninguno con vida. En mi vida pasada como miembro de un equipo de rescate, morí en un accidente, después de morir en Canergy este mundo de bestias fantásticas con bestias, mutantes y despertados. Y en esta vida, yo también desperté con habilidades, gemas de contrato, poder consumir energía física. Esta versión es una habilidad poderosa, pero tiene una desventaja muy obvia, y como podrán ver si no lo hicieron, es que tienen que aceptarla voluntariamente. ¡Champi, nuestro prota que estás haciendo! ¡Nada, sujito! ¿Quieres un caramelo? ¡Déjate de tonterías! ¡Quién sabe que querría ser controlado por ti! Eso significa que el ser vivo debe estar completamente informado y aceptar voluntariamente para poder hacer un contrato conmigo. De lo contrario, incluso si se traga la gema, no pasará nada. El anfitrión original casi se enfureza hasta la muerte debido a la inútil de la habilidad. Afortunadamente, reencarné aquí, gracias a mi fortaleza mental de mi vida pasada, pudo hacer que este cuerpo resistiera. No te rindas tan fácilmente. El mundo es enorme. Seguramente habrá criaturas dispuestas a dejarte contratar. Es fácil, pero aparte de mí mismo, ¿qué mes molaría? ¡Espera! ¡Yo mismo soy un genio! ¡Cómo no se me ocurrió antes! ¿Qué haces? ¿Estás bien? Le pregunten al prota. ¡Por supuesto que estoy bien! ¡No vuelvas a hacer eso! ¡Es muy aterrador! Ya es tarde. Deberíamos volver al dormitorio. Mañana temprano debo reportarme al equipo de patrulla. No me esperes. ¿De verdad planeas graduarte? Sí, ya lo había dado todo el conocimiento de los libros. A partir de ahora, solo puedo mejorar a través de la experiencia real en combate. Es cierto, unirse al equipo de patrulla para proteger nuestro hogar siempre ha sido un sueño y finalmente tiene la oportunidad de hacerse de realidad. No te desanimes, prota. Quizás algún día te haga más fuerte y podamos trabajar juntos. ¡Ja! Debido a que mi habilidad es inútil, la escuela me asignó al campo de granjero. Olvídalo. Mejor me voy al campo al cultivar de ser prota. Aunque lo digas, probablemente ya sea difícil que nos volvamos a ver. Aunque ella es la amiga de la infancia y del anfitrión original, todavía es un poco difícil separarnos así. Realmente quiere abrazarla. Y es ahí cuando la sombra hace lo suyo. Eso no me lo esperaba. ¿Por qué mi cuerpo se movió solo? Esto... Ya me voy. Oh, sí. Cuídate. Tú también, prota. ¿Qué acaba de ocurrir hace un momento? Mi cuerpo la abrazó inconscientemente. ¿Me ordenaba a mí mismo instantáneamente? ¿Fue una coincidencia? Pensé que confirmara esto hasta el punto que pudiera controlarme. Despegar. Montaña de hierro. Si o sin. Hazlo con ganas. No puedo más. Estoy agotado. Ahora puedo determinar que prácticamente puede ser que mi cuerpo realice cualquier acción. Pero la premisa, como es obvio, es que no puedo ir más allá de las capacidades de una persona, menos mal. Como volar o transformarse en otra especie. Además, algunos movimientos que no he practicado antes, puedo imitarlos según mis recuerdos. Así que, en teoría, siempre que mi condición física sea adecuada, puedo dominar fácilmente todo tipo de artes espaciales. Solo necesito encontrar una manera de mejorar mi condición física para volverme más fuerte. Pero ahora, hay otro asunto que tiene que ser verificado. Al día siguiente, aquí es la cafetería. Mis piernas están muy adoloridas. Por cierto, antes de dormir y me ordené a mí mismo hacer el trote matutino. Mi cuerpo fue a correr por su cuenta mientras dormía. Genial. Y su posición de allá resultó ser correcta. El cuerpo puede ejecutar órdenes incluso cuando el cerebro está inconsciente. Espero que nadie me haya visto. Si lo piensas bien, se está roto. Para hacer exámenes, pues en la vida normal sería genial. Llegó la compañera Lushy. A ver si la compañera Lushy, la diosa, la compañera. Buenos días a todos. Lushy. Recuerdo que la dice la belleza de la escuela. Ella también se levantó tan temprano. ¿Qué es ese ruido? Mierda, ¿qué es esto? Diablo, diablo, los demás, ¿no pueden verlo? Esto definitivamente no es Lushy. Parece que no te ves muy bien. Diablo, ¿qué es esta baile? Compañero Sean Finn. Compañero Sean Finn, tu rostro no se ve muy bien. Y es que como para no estarlo, ¿estás enfermo? Cálmate, mantén la calma. No, estoy bien. Solo tuve una pasadilla noche y no dormí bien. Por cierto, tenemos clase pronto. Debo irme. El dolor del miedo. Es mi imaginación. Porque hay tantas veces mutantes en la escuela. Nadie las ha notado. Tal vez estoy alucinando. Debo informar a los profesores de inmediato. ¿Pero qué? ¿Qué demonios está pasando? Algo anda muy mal. Definitivamente algo anda muy mal. ¿Acaso es este lugar el infierno? No es una que lo pienso. Puede ver las veces mutantes después de comer esta cosa. De cualquier manera, haz que vuelva a la normalidad. ¿Qué está pasando? Identificación exitosa. Reproducción de imágenes. Desperté la habilidad de identificación. Identificando ese en serio panel de atributos. Ves invocada, champing, humano. Aquí están todas las estadísticas del prótamo. La gema de contrato tiene niveles. ¿Qué significa que el afectado se ha activado? Órdenes absolutas. Obediencia absoluta. Identificación. Las habilidades del prótamo. Estos nuevos talentos aparecieron de la nada. Podrían ser relacionados con que comí la gema de nuevo. Analizando la situación actual. Me convertí en mi propia bestia invocada y contratista. Solo estoy controlado por el contratista. Yo mismo. Mi cuerpo y mente no se ven afectados por las influencias externas. 3. Debido al punto 2. Ninguna ilusión tiene efecto en mí. Por lo que puedo ver a través de la pretendera forma de las veces mutantes. Identificación fallida. 4. No sean mutantes como los zorros celestiales de un nivel muy alto. No soy rival para ellos. Actualmente solo soy nivel 1. 5. Con la habilidad celestial de distorsión cognitiva. Incluso si un zorro celestial se coma a alguien frente a otros. A los ojos de los humanos. Solo parecerá que son 12 estudiantes charlando en el momento. Por eso nadie nota lo extraño. Ya que es una habilidad de control mental. Recuerdo que la habilidad de Shun también es de tipo mental. Tal vez ella tenga solución. No esperaba que también estuvieran fuera de la escuela. ¿Cuántos de ellos hay exactamente? Cuartel general del equipo de patrulla. Hola. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy buscando a alguien. Sujin Baba. Ella debería haber venido a reportarse hoy. De acuerdo. Por favor, pero espere un momento. Diablo. ¿Cómo mantiene la gama prota? También hay zorros celestiales en el equipo de patrulla. Ni siquiera los despertados de alto nivel pueden ver a través de sus ilusiones. Sean, fin. ¿Qué haces aquí? Oh. Solo estaba un poco preocupado de que no te adaptaras. Así que vine a verte. No te preocupes. Déjame presentarte. Ellos son mis compañeros de equipo. Todos me cuidan muy bien. Ya veo. Eso es genial. De ahora en adelante me ofreceré por hacerme más fuerte para poder salir y cazar veces mutantes en el futuro. Y vengar a mis padres. Sí, claro. Por cierto, actualmente nos falta miembro. ¿Quieres que te recomiende para darte el equipo de patrulla? No, mi habilidad no sería de mucha ayuda. Soy más adecuado para ir a cultivar el campo. Qué lástima. Viendo que estás adaptándote bien, no te molestaré más. Adiós, Shushin Yao. Tiene que ser una broma. No se suponía que el equipo de patrulla era el más fuerte de la ciudad Minhu. Dime que fueron todos aniquilados. Shushin que apenas llegó hoy. Y aún así, parece que los zorros celestiales no se han infiltrado en la escuela. Sino en toda la ciudad. Todas las personas en la ciudad son ganados criados por ellos. Gracias a mi habilidad de identificación descubrí algunas cosas. La mayoría de los zorros celestiales están entre el nivel medio y alto. Pero el equipo de patrulla, a pesar de contar con muchos despertados de la ciudad Minhu, no pudieron derrotarlos. El zorro celestial que mató a Lushin es muy fuerte. Mi intuición me dice que si uso identificación en él, me ubicará inmediatamente. Así que probablemente sea de nivel superior o incluso de nivel rey. Definitivamente es él quien permitió que otros zorros celestiales derroten despertados de niveles más altos. A diferencia de las veces mutantes comunes, los zorros celestiales son muy inteligentes y expertos en camuflarse. Enfrentando vivir en armonía con los humanos. Pero eso es solo una fachada. Sus objetivos principales suelen ser aquellos con gran fuerza. O con un alto estatus social. El resto de las personas son simplemente reservas de alimentos. Enfrentarse directamente a los zorros celestiales es un sicilio. Pero tampoco puedo quedarme de brazos cruzados mientras inocentes mueren. Si tan solo pudiera hacerme más fuerte. Últimamente he estado despertando cada vez más temprano. Parece que cuanto más mejora mi condición física, menos de casa necesita mi cuerpo. Estos días he estado entrenando constantemente mi condición física y subida de nivel. Además de entrenar todos los días intento generar y comer quemas. Observando o obteniendo habilidades talentos como las veces anteriores. Pero desde que desperté de identificación las gemas que genero son incoloras. Y comerlas no tiene efecto. Hoy finalmente tiene un color de nuevo. Aunque este color que no despierta para nada el apetito. Ojalá esta vez tenga algún efecto. Este sentimiento es. Padre de atributos. Como esperaba, desperté un nuevo talento. Ahora podré salir a investigar por las noches. Y lo que despertó básicamente es una habilidad de visión nocturna. Las gemas de contrato también subieron de nivel. ¿Estará relacionado con mi propio poder? ¿Será que cada vez que subo de nivel puedo despertar un nuevo talento? Entonces será invencible. No hay tiempo que perder. Iré a entrenar ahora mismo. Efecto caminante nocturno activado. Aprovecharé para probar el efecto del nuevo talento. Uno, dos. Uno, dos. Parece que mi visión actual es incluso mejor que durante el día. ¿Qué? ¿Un anillo? Identificación fallida. Definición exitosa. Anillo de asesino. Al ponerse al anillo, todos los seres muy conscientes ignoran al portador. Esto es. Producción de imágenes. Resulta que el zorro celestial, Lushin, en cuanto al otro, será el dueño del anillo. Pero sus ojos, Lushin probablemente parece humana. ¿Será un enemigo de ella? No, imposible. Lushin es huérfana y con su personalidad no será enemigo. Entonces solo hay una posibilidad. Además de mí, hay otras personas en la ciudad que están luchando en secreto contra estos monstruos. ¿Quién anda ahí? Esto es malo. El anillo desapareció. Alguien estuvo aquí. Para poder ocultarse de mí, debe ser un despertado a nivel medio superior. Ya veo. Debo informar inmediatamente a su Alteza del Príncipe. Dejaron el anillo aquí a propósito. Devolverlo ahora sería un más sospechoso. Tendré que quedármelo por ahora. Debo irme. Madrugada a las 5.36. Hace un momento, como aún no había amanecido, la habilidad caminata y el anillo de asesinato ocultaron por completo mi presencia. Parece que la fuerza no se limita al propio poder. También se puede obtener a través de equipamientos. ¡Champing! ¿Quién es? Escóndete. ¿Quién está hablando? Ellos. Ya están aquí. Es él. ¡Muere! Ni un ápice de emoción en su rostro. Si el destino útil fuera el que buscábamos, sin duda lucharía por su vida. Además, no percibo a la energía del anillo. Alteza. ¿Por qué no acabamos con él? Este tipo sale a correr todas las mañanas, pero justo hoy no lo hizo. Algo no cuadra. No es él. Es solo carne sin valor que aprovechar. No desperdiciamos recursos sin motivo. ¿Entendido, señor? Uf, por los pelos. Casi me adelato. Escúpelo ya. Olvidé por completo mi rutina diaria de correr. Menos mal que forcé a mi cuerpo a dormir. Si no, me habría adelatado. Creo haber oído la voz de Sun Jin Hao antes. Habría sido mi imaginación. Uf, ¿a qué viene este sentimiento? Debo centrarme en fortalecerme para vengarlo. En fin, para no levantar sospechas de Jin Hao Hao, fingiré que todo sigue igual. Oye, ¿te has enterado de la noticia? La patrulla encontró un CAE partido de la mitad cerca de nuestra escuela hoy. Y resulta que era la infame estrella negra de la muerte. El asesino número uno de la ciudad Minshew. Fue el que hirió al interior gobernador. Partido por la mitad, será obra de aquel personaje de blanco. Al final, sus viejas heridas agravaron y falleció prematuramente. Debo conseguir el campamento para protegerme cuanto antes. Pasaré por las herrerías después de clase. Identificación fallida. Parece que tal Shin Hu controla todas las herrerías de la ciudad. Identificación exitosa. 100 identificaciones exitosas. Técnica de identificación básica evolucionada. Ahora puedo identificar el potencial de crecimiento. Joven, pase y echa un vistazo. No, gracias. La prioridad es encontrar una tienda que no se esté bajo su control. Tengo mercancía de primera calidad. Observe este grabado, este brillo. Sé que no es fácil, pero si decides comprar, te lo dejaré al precio más barato posible. Aunque me duela. ¿Y qué dices? ¿Dices que tu hija me espera para cenar? Viejo loco, ¿te has quedado sordo? ¿Quién eres tú? Identificar. Mocoso, te atreves a tocar mis cosas. Espada elegante y de una mano. Calidad, alma común. Un momento, esta espada se romperá fácilmente. Maldito, vos haces arruinar mi negocio. ¿Acaso sabes quién soy? Soy el discípulo directo de la maestra, madre del gimnasio Ciego. Prueba esto. Toma para que respete y tenga para llevar. Eso es todo lo que tienes, chico. Careces de honor. Identificar. Van a tributos. Cuídate. La próxima vez que salgas, este tipo pretende hacerse el gracioso. Es mi oportunidad. Ataque sorpresa. Toma para llevar. Aunque intenta atacarme por la espalda. ¿Quién carece de honra ahora? Salgo un momento y la tienda se convirtió en un circo. ¿Te marchas por tu propio pie o te echo yo? Mejor busco otras tiendas. Lo siento mucho. Tú, quédate donde estás. Tenemos que hablar. Esto, ¿de qué podríamos hablar? Soy una pobre mujer soltera luchando día a día para sobrevivir. Y demás. Cuido de mi tío. El que perdió la cordura cuando desapareció su hija. Te veo fuerte y de buen carácter. ¿Qué te parece si... Vamos brota, firma, firma. Te quedas como herrero. Te quitas lo divertido de la vida. Cuidarás el viejo Lut. Y ayudarás en la tienda. Por supuesto, con alojamiento, comida y sueldos incluidos. Si aprendes a forjar, ahorraré bastante en equipo. Además, parece que esta tienda no está bajo el control de Tien Xiong Yu. Acepto. Me convertiré en el rey de los herreros. ¡Ja! Así se habla, muchacho. Sabía que no me equivocaba contigo. Días después, en aquella herrería, con más fuerza ya. Hermana, ¿qué? ¿Estás segura de que esto está bien? Tranquilo. Nadie nos interrumpirá. ¡Perfecto! Esto se siente increíble. Esta no es la técnica secreta. Forja amasada. Sí, muchachos. Forja. Ojo con lo que piensas. Amasamos como si fuera pan. Mezclando todos los materiales al fondo. Espera aquí un momento. Pero no creo que a Frota le falten ganas. Voy al almacén a buscar los metales. El combustible está en el barril de al lado. No dejes que el fuego se apague. ¡Oh! Todo esto es combustible. La fuerza está por apagarse. No hay opción. Echémoslo todo. Y al final lo metemos en el horno. De abajo para mantener el calor. Yo estoy muerto. ¿Qué es esto? ¿Qué me pasa? ¿Cómo se apagó el fuego? Y el corazón tucún, tucún. Quema. Identificar. El valor del crecimiento aumentó de nuevo. Considerando lo anterior, si no me equivoco. Despertar nuevos talentos aumenta el valor del crecimiento. Mejorar talentos existentes. Como la identificación lo consume. Si sigo despertando nuevos talentos, mi valor de crecimiento será limitado. Recuerdo que los demás tienen un valor de crecimiento limitado. ¿Seré el único capaz de despertar múltiples talentos? Supongo que el devorador de fuego absorbió el incendio. Por cierto, subí a nivel 3 esta mañana y consumí la gema de nivel 3. ¿Por qué el efecto de la gema se activó hasta el atardecer? ¿Me necesitaré algún catalizador? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué está todo destrozado? Las llamas de las escamas serpientes simia son casi inextinguibles. Bueno, ¿cómo explicarlos? Increíble. Los materiales han funcionado perfectamente. Este resultado solo se logra con temperaturas extremadamente altas. Por cierto, Sean, antes querías comprar equipo, ¿verdad? Y no te molesta, quédate con esto. Nada de esta calidad debe ser costosa, ¿no? Según los precios, el valor de mercado sería unos 100.000. 100.000, 3 años de salarios. ¿Qué? ¿Cómo puedes aceptar algo así con mi salario? De 3.000 al mes. Ja, considera una recompensa por tu progreso. Tengo una misión pendiente, debo irme. Bien, ¿estás seguro de que no habrá problemas si no regresas a la escuela? No te preocupes. Ya tramité mi graduación anticipada. Bien, cuida de los viejos. Está algo desorientado, no lo permitas abrir la tienda. Aunque esta herrería no ha sido educativa del LITIEN HYNHUAO SUKUAS, como se llame, por estar inactiva. Y el aborto de antes podría haber llamado la atención. Aprovechemos la oscuridad para patrullar los alrededores con la habilidad de Nonotámbulo. BESIA MUTANTE, nivel 3. Nunca había visto una TIN HYNHUAO de nivel tan bajo. Es nivel 3, como yo. Con mi equipo debería poder derrotarla. Aunque la patrulla de la ciudad está completamente sometida. El equipo de investigación fuera de la ciudad debería estar a salvo. Si les entrego el cadáver de TIN HYNHUAO, quizás se llame la atención de los altos manos. Piensa atacar a esa niña. Ya se. Si te gura el curso de investigación fuera de la ciudad. TIN HYNHUAO. TIN HYNHUAO. Chipos. Chau. 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 Gracias.